Nosotros somos el grupo Valora, un grupo de empresa familiar con una segunda generación que ya se ha incorporado a la actividad de la compañía, diversificada y con un hilo conductor que es el transporte y la logística. El corazón de nuestro negocio es la franquicia de SEUR. Tenemos varios centros de trabajo, un único equipo directivo para todos estos centros de trabajo. Para ello necesitábamos establecer un único modelo de gestión y decidimos que era el FQM. Esto nos aporta uniformidad en la propia gestión, nos ayuda a implantar la misión, la visión y los valores de la compañía y tener una potencia de gestión muy importante. Una vez decidido el modelo de gestión es imprescindible contar con un consultor solvente, que oriente a la compañía, que aporte una dilatada experiencia y que nos ayude técnicamente. ¿Por qué? Pues porque los procesos son bastante duros, además de tener que compaginar todo esto con el día a día y la evolución del negocio. Pero es fundamental certificarse, ya sea en FQM, en EMAS o en la Ley de Protección de Datos, que son los proyectos que nosotros hemos acometido con Plan B. Para ello siempre hemos apostado por Plan B y Alberto Santana, que es su alma mater, que han sido de gran ayuda y han sido fundamentales en todo el proceso de certificación de los distintos modelos.